¿Cómo están mis amigos de Pinta con Ortegaard? Soy Héctor Ortega, administrador de este canal. Así es que hoy quiero compartir con ustedes un paisaje a la prima, tipo de impresionista, algo práctico para que ustedes puedan ver y quizá puedan animarse a pintar también en el lugar donde estén. Saludos para ti que estás viendo. Y si no, y si eres nuevo, si estás entrando por primera vez, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir más tutoriales. Vamos a hacer más tutoriales, Dios mediante. Bien amigos, vamos a pintar un paisaje tropical, como dice el título. Un paisaje de selva peruana, brasileña, selva boliviana, qué sé yo. Son más o menos los mismos temas. Para el cual he hecho un ligero boceto con pincel con color siena tostada. Puedes elegir el color que quieras. Y vamos a empezar, como es de costumbre, con el cielo. Y para ello he empezado a preparar con un color para la parte baja, un tono lila, un tono violeta azulado, para crear fondo. Y he quebrado con un poquito de siena, un poco de amarillo, algo de violeta. O si no tienes violeta, con carmín de alizarina. O garanza, esos tonos que van a la tendencia de los colores violetas. Luego estoy usando la espátula para esparcir un color de fondo, de, digamos, para que muestre el resplandor y sus reflejos en esta zona del fondo, primeramente, con espátula. Algo de amarillo para que quede como fondo, que cuando pinte los árboles, tenga un contraste intenso. Entonces, eso lo vamos a dejar para la parte final. Luego, con un pincel lo he suavizado con el fondo ahí. Mientras tanto, ya estoy avanzando en la parte superior. Con esto, he pintado, digamos, para la parte azul, que va a sugerir el fondo del cielo, con azul celulio, un poco de blanco. Luego, a este color le añadí, ya tengo un color preparado en la paleta. Este tono que está en la parte baja que ven, del color moradito, violeta. Pero si no tienen, pueden usar garanza o carmín. No hay ningún problema. Bueno, y también pueden emplear, para que le salga ese tono con azul de ultramar. Bien, entonces ya puse la parte de la sombra, que serían esos tonos lilas. Y para el tono medio, para la parte media, un tono de naranja, que no es más que amarillo y algo de siena. Pero yo no puedo combinar ese naranja con el lila, porque tiene bastante azul. ¿Qué pasaría? Se quebraría, se ensuciaría, ¿no? Entonces, estoy preparando un tono rosado, con ese carmín y blanco, para ponerle en la zona intermedia. Cosa que nos aísla, esos dos colores, que casi son complementarios, los aísla y, de tal manera que complementa, o se puede fundir con el naranja, ese es rosado, lila rosado, y a la vez que en la parte superior, se funde con los tonos, más azulados, ¿no? De esta manera, hay que trabajar también. Ya lo expliqué en algún momento. No es bueno mezclar, hay que poner un intermedio, hay que matizar. Bien, voy a, un poquito más, intensificar el tono, naranja hacia arriba, para que no se me cuelgue mucho, mientras voy, sugiriendo, nubes, ligeramente, acá puede depender de ti, si quieres aún, trabajar con más detalles, las nubes, no hay ningún problema. Lo que quiero hacerte ahora, es una demostración, por el tiempo, nada más lo he corrido, casi a un, a un, 1.6% más o menos, el video, en la mayoría, pero en la parte final, voy a, poner en cámara normal, no pongo, es decir, no extiendo mucho la, en el tiempo, el video, para no desgastarlos, para que traten de aprovechar, en resumen. Entonces, ya estoy poniendo amarillo, amarillo cromo, en los bordes, donde, va a, impactar la luz, la luz que viene, de la parte baja, que ya se está poniendo, en el horizonte, con un pincel mediano, apropiado, tú tienes que elegir, un pincel, yo no te puedo decir, te puedo sugerir, si tal vez, no, digamos, este es un pincel, número 2, si, pero, cuando vayas a comprar, si eres nuevo, a la tienda, trata de elegir, los números intermedios, de pronto, 2, 4, 6, o 2, 5, 8, en cada forma, de pincel, para que, puedas tener a la mano, tanto redondos, como lengua de gato, planos, de cerda, o de pelo, así variando, variando, para que tengas a la mano, y los redondos, pequeños, para los detalles, y, añado más blanco, al azul de, perdón, al amarillo de, al amarillo cromo, para que con el pincel, con el borde, nada más, pueda ir definiendo, como estoy pintando a la prima, y esto es algo que, debemos tener en cuenta, no nos permite a veces, trabajar, los colores intensos, sobre los tonos, agrisados, se nos va al color, se nos pierde, se nos confunde, con la pincelada, entonces es bueno, en algunas ocasiones, emplear la espátula, para que sobre este color, podamos trabajar, y una vez hecho, el uso de la espátula, podemos suavizar, para que no sea muy texturizado, porque la idea de las nubes, es que, a pesar que tienen sus matices, no debemos, recargarlo mucho, con texturas, para que no, para que no pelee, por decir de alguna manera, con, con las otras texturas, que podemos poner, en los primeros planos, más bien, para que sea un, digamos, de un, de un trabajo más suave, y pueda contrastar, con el resto, o armonizar, y si hubiera algo de textura, entonces, que esta no sea tan, tan recargada, en el caso de, del ejemplo de aquí, solamente estamos dejando, para la parte más, iluminada, ¿no es cierto?, donde da el golpe de luz, dejamos ahí el cielo, como les digo, cada cual adapta, el trabajo a su estilo, hay, hay quienes quieren hacer, super realista, hiper realista, realista, impresionista, en, diferentes estilos, ya esto de acuerdo, a tu personalidad, personalidad, pero hasta ahí, creo que estamos en, en el término medio, ni lo uno, ni lo otro, ¿qué hacemos con el, reflejo en el río?, en, este caso, cuando el color es tan intenso, también los colores, reflejan en la, en el agua, ¿no?, en las aguas, tanto del río, como del, de la laguna, sobre todo, cuando están en estado de quietud, y el Amazonas, el río Amazonas, por lo general, es tan, tan ancho, tan amplio, que, que hay zonas, que no tienen tanto, tanto movimiento, están como una especie de, en la selva suelen llamarla, molluna, es decir, un río estancado, formando piscinas, ya hemos pintado en forma, vertical, entonces los reflejos, pero, lo dejamos ahí, porque después vamos a dar, algunos toques más de luz, y efectos de sombra, de reflejos, mientras tanto, con estos mismos matices, de, de color quebrado, es decir, aquí hebre empleado, seguramente para el suelo, carmín, algo de azul, y algo de siena tostada, y, aclarando un poco más con blanco, ya, buscando el tono, pero ahí lo dejamos, como tono medio, después vamos a acentuar las sombras, y más luces, mientras tanto, quiero aprovechar, ya que estoy pintando, sobre cartulina profesional, para, acrílico, u óleo, es una cartulina, quiero explicarles un poquito, gruesa, ligeramente gruesa, seguramente hay de varias, de varias medidas, en grosor, pero esta es consistente, no se, no se expande, como la cartulina común, escolar, no más se mantiene, la misma, la misma, la misma rigidez, y esto ayuda, para poder, trabajar, para la sombra de la casa, no he preparado, más que, azul de prusia, y algo de siena, tostada, y con lo que quedó, añadiendo el blanco, ya le puse la sombra al suelo, pero tratando de manejar, la tendencia, entre cálida y frío, que después, después lo voy a suavizar, no se preocupen, pero estoy planteando, los colores, y luego, añadiendo, un poco más de siena, tostada, a esta mezcla, que queda, voy a pintar, el fondo, que abarca casi todo, sobre todo, en la parte superior, que, quiero que, los colores, los tonos, que tienen, los árboles, de esta tendencia, cálida, sea parte, de la, la atmósfera, recordemos, que el cielo, es cálido, entonces, los árboles, que van a quedar, al fondo, aunque sutilmente, van a ser, de esta tendencia, cálida, ya acercándome, un poco más, al, al tono real, como se ven, de cerca, voy a trabajar, con, prusia, con siena, tostada, para, pintar, toda la línea, del horizonte, de los árboles, que están, en el plano, en el, no en el primer plano, digamos, en el plano, de más adelante, de esta hilera, de árboles, de bosque, que vamos a pintar, en esa zona, se dan cuenta, que, al, al hacer, los trazos, sobre el color, que he puesto anteriormente, las pinceladas, van creando, matices, de, de, de más claridad, porque si hubiera, pintado todo, en el fondo, con el, directamente, sobre el papel, con esta, con esta mezcla, tal vez hubiera sido, más oscuro, entonces, también aprovecha, para que, cuando uno pinta, se entremezcle, ¿no? y después vamos a ir trabajando, tomo la, espátula, y voy, tratando de poner, más color, es decir, color, del, sería del tono, de la luz, del, del, parte del reflejo, en el suelo, en la parte de la claridad, con tonos, más cálidos, y, luego, preparando, a esa mezcla, con un poquito, más de, sombra tostada, voy a, estoy pintando, una hilera, de, lo que sería, la división, entre el, el, el río, y la orilla, ¿no? entre la orilla, de arenas, que es como, una pequeña caidita, que va desgastando, el agua, en la arena, y queda así, ¿no? como una especie de, de, mini, o micro, eh, micro, este, barranco, que se yo, más o menos, en ese contexto, y aprovechamos para, con el color oscuro, que tenemos, pintar el fondo, de este bote, que va a estar ahí, estacionado, va a estar ahí, flotando, sobre la orilla, o a un costado, en el agua, con colores, oscuros, y, tomo un pincel, de pelo, lo que estoy haciendo, es ahora, tirar hacia abajo, creando reflejos, del fondo, del, eh, digamos, lo que sería, el de la casa, de los árboles, que aún se, se ve en el fondo, en esta parte, y, hago ligeros trazos, horizontales, para hacer que, tenga la apariencia, de ligero movimiento, también, en el agua, entonces, voy a reforzar, un poquito más, en algunas zonas, de, las partes, que, que pinté, anteriormente, en cuanto a la casa, estoy calculando, la altura, es una casa, que está sobre, postes, recordemos, que en la selva, suelen, usar este tipo, de viviendas, debido, debido a las inundaciones, que, suele haber, con el, aumento del caudal, de, de los ríos, y, es algo, que les da, una, característica única, bien, entonces, como les mencionaba, también, terminamos, de pintar, los reflejos, de, del río, con espátula, con, un tono, de amarillo, más, más claro, con, añadido, blanco, en el caso mío, estoy usando, directamente, el color de, el color carne, o similar, a la mayoría de Napoli, pero si no, combinaría, blanco, con amarillo, y una pizca de, una pizca de siena, tostada, entonces, fíjense, con esas, ligeras, espatuleadas, diríamos, de pinceladas, usando la espátula, ya, he creado, un movimiento, un ligero, efecto de movimiento, ven que sencillo, entonces, la espátula, es una herramienta, muy importante, con el cual, ahora estoy, llenando, digamos, la parte, iluminada, con verdes, mezclando el verde, que ya tengo, preparado un verde, más, más intenso, pero lo estoy combinando, con amarillo, con amarillo, no medio, sino un amarillo, cromo, que es, es un poco, más opaco, no quiero, que sea tan intenso, porque, supuestamente, está, contraluz, ahí, entre contraluz, y parte iluminada, no, entonces, no quiero, que resalte, ahora, voy a, reforzar, las sombras, primeramente, voy a, probar, con la espátula, a ver, cómo me va, y si, lo veo, si veo, que está, muy, muy, texturizado, de repente, voy a suavizar, con un pincel, lo suavizo, de repente, refuerzo, en algunas zonas, con mayor precisión, y de esta manera, voy poniendo sombra, en algunas zonas, y reforzando, algunas siluetas, de la parte superior, para, crear contraste, con respecto al fondo, porque, esa es la idea, del efecto, que queremos lograr, también, en este tutorial, crear efectos, contrastes, armonías de color, fíjense, la gran ventaja, que encontré, al, al trabajar, sobre cartulina, es que, el color de fondo, aún permanece, cuando estás pintando, en fresco, que es lo que estoy haciendo, estoy tomando la espátula, casi como una especie, de pincel, raspando el fondo, estoy creando, efectos de luz, del bote, y se ve muy, muy interesante, puedes explorar, también hacer esto, ahora, la pregunta sería, amigo Héctor, amigo Ortega Art, como me escriben también, que me sugieres, para poder aprender, a pintar el óleo, un lienzo, tabla, madera, o, como el caso tuyo, una cartulina, canson, profesional, yo hasta ahora, lo que estoy notando, es que cuando compro, las telas hechas, en las tiendas, sean profesionales, o sean de, para uso, digamos, de práctica, o escolar, el tema, del trabajo, del óleo, es ciertamente, algo, difícil, de encontrar, una, una armonía, entre uno y otro, esto les voy explicando, mientras, les voy dando, los detalles, en esta parte, fíjense, la ventaja, que tiene esta cartulina, y después, les doy la respuesta, con respuesta a la pregunta, ya le puse, el fondo oscuro, pero absorbió la tela, de tal manera, que cuando yo estoy pintando, la luz, o el tono medio, con pinceladas, con pincel de pelo, suave, naturalmente, ya, el, la, la superficie, ya va absorbiendo, va reteniendo, mis pinceladas, sin ningún problema, para esto, hay que pintar, también, naturalmente, si es posible, con, disolviendo, el fondo de negro, con trementina, no, algo que va a ser, más fácil de absorber, y más rápido, entonces, ya le puse el color, de, con, con estos tonos, porque, porque, de tendencia fría, es que, al tener la luz, detrás, detrás de la casa, entonces, todos, 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 los efectos, de, de, de tonos, que vemos, ya no son, de tendencia, cálida, sino, están a contraluz, y la, el principio, que nos dice, que cuando, la luz es cálida, la sombra, tiene la, la, la predominación, de fría, ¿no? Entonces, cuando digo, predominación, me refiero, que no necesariamente, es todo frío, sino, tiene sus matices, con, con, con calidez, para que no sea tan, rígidamente, y grotescamente fría, he pintado, algunas líneas, de palos, que están ahí, por debajo de la casa, que son unos cercos, que hacen los lugareños, con unas cañas, que crecen, en, en las orillas, de los ríos, luego, refuerzo, también el piso, entonces, con todo esto, cuál sería la respuesta, de mi experiencia, de mi experiencia, yo podría, recomendarles, que si están aprendiendo, a pintar, o quieren, incursionar, en, en, esta técnica, del óleo, yo les recomendaría, que, puedan, empezar con, trabajo, sobre, cartulina, si, sobre cartulina, y no necesariamente, tienes que, terminar a la prima, como en este caso, pero, puedes tener tu proceso, de trabajo, y lo, lo más seguro, es que, te vas a ir, eh, teniendo, vas a ir teniendo, afinidad, empatía, con este, con este material, porque, de buenas a primeras, te deja trabajar, aunque eso sí, para hacer trabajos, texturizados, o frotis, como se llama, es decir, trabajar con, con pincel seco, con pincel directo, de la, con el óleo, sin disolver, la textura, quiere hacer una frotación, una, no te va a dejar esas tramas, no, no te va a dejar esas tramas, pero, tú puedes ir, aprovechando, para aprender otros recursos, también, bien, estoy entrando, detalles finales, pintando la, lo que sería, la puerta, la ventana, y acá, voy a pintar un arco, de fútbol, eh, estoy observando, que uno de los postes, están muy largos, y no va, no, no corresponde a la perspectiva, pero eso voy a corregir, más adelante, es decir, el, el parante del arco, del fondo, debió ser más pequeño, o, o en proporción, a lo que está, el primer poste, eso lo vamos a corregir, eso parece un, un trabajo, eh, bueno, lo hice casi instintivamente, pero ahora sí, bien, eso lo dejamos, y vamos entrando en detalles, he puesto algunos, algunos troncos ahí, sobre la, embarcación, y algo más, de detalles, de troncos, sobre la orilla, porque el agua está llevando, algunas cosas siempre, dejando desechos, dejando palos, como en el caso, en la selva, sucede que cuando crece el río, aumenta su caudal, lleva troncos, y deja sobre la orilla, y esos, esos palos, los usan los, los nativos, los habitantes, para, para usar como leña, también, como combustible, aprovechando, el color oscuro, no es negro, yo en esta paleta, no estoy usando negro, y por lo general, no estoy empleando, porque el azul prusia, es tan intenso, que combinando, con sombra tostada, es decir, el azul, es por si, la tendencia es fría, entonces, si yo quiero hacer, una sombra cálida, le añado, sombra tostada, o siena tostada, dependiendo, de la intensidad, del color, y, y así voy trabajando, los matices, y quiero que sea, un poquito más claro, añado más amarillo, o más blanco, en fin, no estoy empleando, negro, no, no, no hace falta, en este caso, pero, no quiere decir, que no se pueda usar, pero hay que tener cuidado, cuando se emplea, y ver en qué momento, no, en el caso mío, no, acá, entonces, ya puse las, algunos detalles pequeños, que le van a dar, mayor enriquecimiento, acá ya voy borrando, voy borrando la, ese poste, que estaba muy largo, que no debía ser, ahora si corresponde, más o menos, más o menos, a la perspectiva, a la vista, no, bien, ya estamos terminando, amigos, entonces, con esta parte, del, paisaje, tropical, de aterdecer, con unas nubes, muy luminosas, muy arreboladas, estamos terminando, entonces, algunos, trabajos, algunos detalles, y en todo esto, yo les quería dar, algunos conceptos, y les comentaba, que yo estoy dando, clases, online, de este tipo, naturalmente, con, con, la lentitud, con, con el tiempo, normal, este está acelerado, por ejemplo, ahora estamos en, una etapa de cámara, en estos, tramos finales, de cámara normal, yo voy explicando, en cada paso que voy, mientras grabo el, el video, los clips cortos, que luego los envío, al cliente, por ahora, por ahora estoy usando, esa modalidad, mientras tanto, estoy trabajando con, con mi proyecto, de crear una plataforma, una página web, en el cual pueda subir, varios cursos, espero subir varios cursos, naturalmente, van a ser de mayor, dedicación, no dedicación, sino de, de un trabajo más elaborado, en tanto en audio, como en video, como en, en las lecciones, más, con más conceptos, con más, observación del alumno, y si, tienen alguna consulta, que se lo van a hacer, naturalmente, van, van a ser de precios, accesibles, yo les aseguro, por los, por la experiencia, que voy teniendo, con los alumnos, que voy enseñando, que tu aprendizaje, va a ser, va a ser efectiva, va a ser efectiva, a tal punto, que tu trabajo, que tú mismo, puedas crear, después, seguramente, lo vas a vender, a alguien, de manera que, de esta manera, vas a recuperar tu inversión, porque esa inversión, no es gasto, el aprendizaje, no es, no es gasto, esa inversión, y vas a tener, ahí, en tu haber, capacidad, de poder pintar, este, un trabajo, para regalar, para obsequiar, para sorprender, yo tengo muchas, digamos, muchos medios, para compartir, pintar sobre cerámica, trabajo con serigrafía, para poder venderlos, es decir, voy a tener muchos cursos, no solamente míos, posiblemente, también de otros amigos, artistas, para que podamos tener, variedad de elección, de esta manera, amigos, estamos terminando, entonces, coméntame, suscríbeme, dame, perdón, suscríbete, y dame ideas, si tienes algún tema, para poder pintar, por ahora, estoy usando, mi Facebook, como Héctor Ortega Cruz, pero luego, voy a abrir uno, particularmente, de nuestra academia, para no interferir, con temas personales, al cual puedas tú participar, formar un grupo, tal vez, y hacer grandes cosas, bien amigos, te dejo, para que, sigas viendo, detalles finales, como se trabaja el óleo, quería hacerte, una demostración simple, sencilla, pero, por lo que veo, ha quedado, bien planteado, bien planteado, solamente habrán conceptos, por ahí, para, para trabajar, pero, yo no quiero saturarte, con muchos conceptos, yo hice videos, los videos primeros, con, con trabajos muy simples, a tal punto, que confundían, inclusive, con la capacidad, o pensaba, que era todo lo que podía ofrecer, no, lo he hecho, pensando en ti, que no, no sabes pintar nada, y que te puedes animar, y que puedes atreverte a hacer, y ver los resultados, y hasta ahora, todos los, los trabajos, que me han enviado, a mi Facebook, a mi Messenger, me sorprenden, y me alegran, y me emocionan, por eso, que yo estoy adelante, siguiendo con este proyecto, entonces, vamos a terminar, y luego, les voy a mostrar, algunos trabajos míos, para que vayas viendo, así, es como quedó, nuestro trabajo, terminado, como demostración, digo, y espero, que les haya servido, de provecho, y les sirva, y aquí te muestro, algún trabajo mío, por ejemplo, este retrato, este paisaje de selva, como me pidió un cliente, y esta imagen, si se recuerdan, si es que están en el canal, se darán cuenta, que es del último, perdón, del anterior video, que he subido, ya, este, y espero que te sirvan, te sirvan de algo, de provecho, así es que, entra a mi canal, y ve videos como estos, chao,